Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque 23 de junio y recordamos a la Beata María de Oinies Nacida en Bélgica en el año 1177 en el seno de una familia noble Fue esposada a los 14 años Su matrimonio acabó de común acuerdo con su marido para dedicarse a la vida religiosa A partir de entonces María se consagró a la castidad y a la caridad Ejreciendo una labor asistencial En la leprosería y a los 30 años se retiró a una comunidad En ella se extendió su fama de santidad Viniendo gente de lejos para conocerla Entre estos estuvo Jacobo de Vitry, futuro cardenal de Acry en Palestina Escribió la Vita María Origenel Escribió un hermoso documento sobre la vida de esta mujer Después de la muerte de la Beata Entre las gracias místicas que tuvo María se encuentran los estigmas que recibió En 1212 Antes de San Francisco de Asís Siendo por tanto el primer caso histórico de estigmas Murió el 23 de junio del año 1213 A la edad de 36 años ¡Es la voz!